Hola, soy José María Garrido de Fresh Mentoring y espero que estés bien dadas las circunstancias y sin entrar en detalles, ¿verdad? Vivimos momentos difíciles. El maldito coronavirus nos está poniendo ante situaciones complicadas desde el punto de vista humano, social, laboral, económico y, por supuesto, empresarial. Incertiumbres entre las que hay que ser al mismo tiempo padres o madres, educadores, sanitarios, vecinos, compañeros y, en el caso particular de los empresarios agroalimentarios, líderes empresariales. Este es un ejemplo más que evidente de la enorme responsabilidad y también de la enorme soledad a la que te ves sometido como empresario agroalimentario, porque al mismo tiempo tienes que proteger a tus empleados, abastecer a la población, mantener la confianza y responder a tus clientes, sustentar la actividad económica y asegurar el futuro de tu empresa. Para ello deberás actuar todo lo proactivamente que te sea posible, analizar las situaciones una a una, mantener la cabeza fría, recopilar información, reflexionar en equipo y tomar decisiones. Acciones preventivas en algunos casos y como consecuencia de las nuevas circunstancias en la medida en que los acontecimientos se vayan sucediendo en otros. Y cuando todo pase, aprovechando, incorporando y enriqueciendo vuestro conocimiento con las enormes enseñanzas que sin duda esta situación va a poner a nuestra disposición. Es evidente que debes gestionar todo esto como una situación de crisis y si no lo has hecho ya, mi recomendación es que constituyas el denominado equipo de crisis. Esto es, los responsables del seguimiento y la gestión de la situación. Cada empresa es un mundo, pero este comité debería estar formado en primer lugar por ti, el empresario, director general, gerente, máximo responsable de la organización, para dirigir y liderar al equipo y tomar las decisiones clave. Y además por los máximos responsables de la organización, asignando a cada uno de ellos un rol específico para esta situación. En momentos como los actuales sería muy recomendable que celebraréis reuniones del equipo de crisis con una frecuencia al menos diaria, de forma virtual, por videoconferencia o multiemada de teléfono, eso sí, para evitar el contacto cara a cara. Dichas sesiones diarias servirían para analizar la información disponible, tomar decisiones y asignar responsables para la implantación de las decisiones. En estas circunstancias tu papel como líder de la empresa y del equipo de crisis es crucial. Una crisis que además no va a ser corta. Por eso es esencial que no pretendas resolverlo todo por ti mismo, que dirijas a tu equipo y que mantengas la cabeza fría. Además de tomar descansos físicos y mentales y de ser el primero en cumplir con las medidas preventivas e higiene con el objetivo central de no enfermar. Protegerte a ti mismo, reunir al equipo, analizar la situación, tomar decisiones y dejar que los miembros del equipo implementen las medidas. Estas deberían ser tus actividades en este momento. Además de reflexionar sobre el futuro inmediato de la empresa, claro. En mi blog de freshventoring.com puedes encontrar mi propuesta sobre cómo afrontar la crisis del coronavirus en la empresa agroalimentaria. Un artículo que he publicado esta misma semana. El sector agroalimentario, el conjunto de la cadena de suministro, está jugando un papel estratégico en esta crisis. Productores, transformadores, proveedores de envases y embalajes, logísticos, distribuidores, un montón de elementos y de personas que asumen la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de alimentos para una población confinada y desconcertada. Empresarios y trabajadores aplicando una ética, un compromiso y una implicación que va mucho más allá del acuerdo económico, del contrato mercantil o de las relaciones laborales habituales. Un sector que en su conjunto está actuando con dedicación, con esfuerzo, con responsabilidad y con generosidad. Un sector que ha encontrado un propósito. Y como suele ocurrir siempre que se pelea por un propósito, la solución, la salida y la satisfacción están esperando a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!